Muy buenos días para todos y para todas en nombre del Ministerio de Educación y el Politécnico Gran Colombiano en el marco de nuestro convenio de asociación para la socialización de las orientaciones en salud mental y discapacidad psicosocial para el sistema de educación superior colombiano. Les damos un caluroso y fraternal saludo. Muchísimas gracias por conectarse a este último paso de la ruta formativa para los que de pronto han tenido oportunidad y de explorar los diferentes recursos que tenemos en el portal de Bienestar en tu Mente Producto, este trabajo que venimos haciendo a lo largo de este año. Entonces, este ya es el último paso que elimina este proceso de formación con recursos cortos, muy específicos, muy concretos, pero que realmente resultan de gran utilidad para nuestra gestión de cara a dar respuesta y una atención más oportuna a las problemáticas de salud mental que enfrentamos actualmente en las instituciones de educación superior. Este último paso recoge, como les he mencionado, seguramente han escuchado varios y varias de ustedes a lo largo de estos eventos regionales, recoge el modelo que ha implementado el Politécnico Gran Colombiano en cabeza de su directora de permanencia para atender a los estudiantes con discapacidad psicosocial, que como lo hemos discutido en varias oportunidades son estudiantes que tienen unas necesidades educativas específicas que requieren de parte de nosotros como instituciones de los cuerpos docentes una serie de herramientas que les permitan comprender a su individuo, al estudiante o al colaborador inclusive que podemos tener enfrente y a partir de esa comprensión poder gestionar para ellos los recursos que favorezcan estas trayectorias educativas. Dejaré por el chat en unos momentos el enlace para que por favor registremos la asistencia a este encuentro como cumplimiento de este quinto paso en la ruta formativa. Les recuerdo súper importante que siempre dejemos la evidencia de la finalización de cada uno de los pasos para que al final de este proceso les podamos certificar el mismo. Sin más preámbulos, me complace profundamente presentarles hoy a Diana Leticia Guerrero Pineda. Dianita es licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Educación con énfasis en Desarrollo Cognitivo del Tecnológico de Monterrey de México. Actualmente se desempeña como la directora de permanencia del Politécnico Gran Colombiano y con pleno y absoluto conocimiento de causa les garantizo que es una mujer absolutamente preparada, entregada a esta gestión y que nadie mejor que ella puede explicar este modelo de atención del cual ella es el cerebro, la estratega y el corazón del proceso. Gracias. Dianita, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por tu generosidad con el conocimiento y pues por todo lo que puedas aportar a esta comunidad. Estaré muy atenta al chat para mantenerte informada de lo que allí ocurra. Adelante, Dianita. Gracias, Carito, por esa presentación tan hermosa y tan cálida. Bienvenidos a todas las instituciones de educación superior que nos acompañan en este webinar. Como menciona Caro, este es como un aporte que quiere hacer el Politécnico Gran Colombiano con relación a la aproximación psicopedagógica que hemos tenido para hacer acompañamientos a estudiantes con discapacidad psicosocial. Entonces, antes de iniciar como este proceso, quisiera que en el chat nos escribieran de qué instituciones de educación superior nos acompañan, de qué parte del país, mientras voy compartiendo mi pantalla. Gracias. Entonces, Carito, voy a dar inicio y ya tú me vas contando qué universidades nos van acompañando. Entonces, para iniciar es muy importante hacer un énfasis en el título de este espacio, que es el abordaje de estudiantes con discapacidad psicosocial, una aproximación psicopedagógica. Y claramente la parte inferior de la aproximación psicopedagógica es entender un poco que la reflexión pedagógica es inacabada y requiere siempre de un pensamiento flexible en los contextos educativos. Entonces, este acercamiento y el abordaje que vamos a dar es una construcción que no es inacabada, que está en constante reflexión y que si se quiere aplicar a diferentes contextos educativos, pues debe también ser de carácter flexible. Entonces, antes de iniciar, digamos que toda la profundización de los aportes que queremos mencionar, los quisiera que en el chat me vayan dejando cómo nos sentimos hoy. Hoy, cuando nos levantamos, hoy es 31 de octubre, es Halloween, seguramente algunos tendremos hijos o hijas en edades en que se disfrazan. En nuestra universidad seguramente nuestros estudiantes están disfrazados. Hoy iniciamos un día con diferentes emociones, entonces ir contestando en el chat cómo nos sentimos hoy. Entonces, Carito, si me puedes ir contando qué universidades nos acompañan. Mientras nos responden cómo amanecen hoy en este día de Halloween, nos acompaña Natalia Andrea Forero de Medellín, de Atec IES 3820, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Ricardo López, de la Corporación Universitaria Unitec, de la Universidad Antonio José Camacho de Cali, de la Corporación Universitaria Autónoma del Norte de Cúcuta, Norte de Santander, de la Universidad Pedagógica, de la Corporación Universitaria Unitec, Universidad Antonio Nariño C de Armenia, del Poli, por supuesto, presente en nuestro equipo, tu equipo de permanencia. Bueno, muchas gracias a todos. Me encanta que tengamos hoy una presencia regional. Bienvenido a todos las personas que están en Medellín, en Cali, en Cúcuta, en Norte de Santander, en Armenia, a los, al Poli, a los de mi alma materna, a la Universidad Pedagógica Nacional, a la UNAD. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y pues vamos dejando en el chat estas respuestas de cómo nos sentimos hoy y también cuáles son las expectativas que tenemos de este espacio. Entonces, voy a dar unos segundos para que podamos ir escribiendo en el chat qué expectativas tenemos de este espacio y cómo nos sentimos hoy para ir dando apertura a nuestro webinar. Por aquí nos van diciendo, me siento bien con toda la energía necesaria para un día de labores académicas y acompañamiento de mis estudiantes y compañeros de la Universidad Antonio Nariño, sede de Armenia. También se nos siguen reportando de la UNAD. La UNAD es una institución que está súper presente en todos los eventos regionales y eso ha sido maravilloso porque claramente parte de las discusiones que teníamos al plantear todo este proceso y todo este acompañamiento era que las necesidades de cada región son diferentes y que es importante entender estos contextos y cómo las estrategias deben responder a los mismos. También está, bueno, la Universidad del Bosque. Por acá Natalia nos respondió, me siento feliz, con mucha inquietud y expectativa por la socialización y lo que podamos aprender. Nos respondió también de la Autónoma del Caribe. Un saludo desde la Universidad, desde Barranquilla. Me siento entusiasmada, expectativa por profundizar, nos dice Luz Dani Moreno de la UNAD Zipaquirá. Luis Lizón, hola a mi Luis, qué rico volverte a ver y verte por acá. Estoy muy bien, qué mejor que escuchar otras perspectivas sobre salud mental. Bueno, expectativas orientadas a aprender y a seguir construyendo. Me siento llena de vida y contenta por estar con ustedes para recibir nuevos aprendizajes. Qué bonito, muchas gracias. Gracias, Carito. Y la última pregunta, vamos a hacer como una memoria a nuestra historia académica y vamos a recordar hoy cuál es el área de conocimiento que más nos facilita el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, somos súper duros para aprender las humanidades, las matemáticas, los idiomas, las artes, los deportes y cuál es la que más se nos dificulta. Entonces, hacer un poquito de memoria. Bueno, hoy ubicado en este escenario, en este rol, recordemos cuáles son las áreas que mayor facilidad de aprendizaje nos genera y cuáles son las que más nos genera como dificultad. Entonces, nosotros en nuestro rol, entonces yo acá les puedo ir confesando que, por ejemplo, soy súper mal en tema de todos los temas espaciales, entonces me cuesta un poco más trabajar el tema espacial, entonces tengo que preguntarme más, hacer más pausas, tengo que dedicarme más tiempo. Entonces, ese tipo de cosas o algunos tendremos fortalezas en algunas otras áreas. Somos más hábiles en los temas de las humanidades y comprender teorías. Entonces, quisiera saber un poquito cómo estamos en esos procesos de aprendizaje. Entonces, Carito, si nos puedes ir contando en el chat cómo va pasando lo que nos van contando. Bueno, por acá todavía no nos dan respuesta. Entonces, vamos a dar tiempito. Dificulta de las matemáticas. Se me facilita la deportiva y el lenguaje. Yo me uno a Ademir. A mí también se me dificultan las matemáticas o los temas tecnológicos. Me cuestan un poco. Ok. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? Si quieres, dejamos ahí una pausa y vamos a iniciar un poco y ya retomamos las tres preguntas. Entonces, como vamos a abordar la discapacidad psicosocial, muy importante entenderla desde el fundamento teórico. Entonces, traigo aquí a González y un grupo de especialistas que han documentado este concepto y que nos dice que la discapacidad psicosocial hace referencia a una condición de vida temporal o permanente que afecta directamente las funciones mentales de interrelación de la persona y limita su capacidad para ejercer una o más actividades esenciales de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente cuando abortamos la discapacidad psicosocial hay unas situaciones en conducción de vida de forma temporal y permanente que afecta las funciones y las interrelaciones. Entonces, cuando hacemos abordaje de estudiantes con discapacidad psicosocial, digamos que sabemos que debemos partir de sus capacidades, pero también debemos entender cómo cada discapacidad tiene una afectación directa en diferentes procesos. Hay unas funciones mentales, una interrelación de la persona con su entorno y limita la capacidad para ejercer una o más actividades esenciales de la vida. ¿Cuáles son las actividades esenciales de la vida? El autocuidado, las relaciones interpersonales, la autonomía. Entonces, cuando un estudiante ingresa a la institución y ya tiene un diagnóstico de discapacidad psicosocial como el trastorno de ansiedad, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, trastornos de alimentarios. Entonces, digamos que ya hay un punto de partida en el que nosotros vamos a conocer sus capacidades, pero también una interrelación en cómo las funciones se van afectando a lo largo de forma temporal o permanente. Entonces, nosotros hemos construido unas orientaciones y por eso les preguntaba al inicio, cuéntenles un poco las emociones, las expectativas y las fortalezas y dificultades. Entonces, cuando nuestros estudiantes ingresan a la educación superior, ¿qué pasa? Los estudiantes ingresan con emociones frente a su formación profesional. Entonces, hoy nos contaban, ahorita me siento súper feliz con expectativas para aprender, eso mismo le pasa a un estudiante. Cuando ingresa a la educación superior, tiene sus emociones y unas expectativas y usualmente las expectativas están asociadas a su formación disciplinar. Pero además ingresa con unas fortalezas para el aprendizaje y unas debilidades para el emprendizaje que va uno cerrando brechas cuando va transitando en la educación superior. Entonces, es importante entender, por eso vamos a trabajar cuatro principios y el principio inicial es que debemos como profesionales que orientan a estudiantes en discapacidad psicosocial, el significado de las relaciones pedagógicas. ¿Esto qué quiere decir? El estudiante ingresa y él tiene formas de ser, hacer, decir y sentir y comienza a construir unas relaciones pedagógicas en su entorno. Entonces, el estudiante se relaciona de una forma con su docente, de una forma con sus compañeros y de una forma con la institución. Y algunas de estas comienzan a mediarse por las funciones mentales que pueden tener barreras en los aprendizajes o oportunidades en el aprendizaje. Entonces, es muy importante, por ejemplo, en nuestra experiencia tenemos estudiantes que no pueden hacer abordajes, y lo vamos a ver más adelante, en el trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque de base la teología de su diagnóstico hace que el estudiante le genere muchas barreras para el aprendizaje y eso genera que si él no supera esa barrera propia de la teología de su diagnóstico, nosotros tenemos que hacer un ajuste razonable y determinar que este estudiante debe transitar los principios, por ejemplo, los primeros semestres en la universidad sin forzarlo a hacer trabajos colaborativos o ir haciendo unos tránsitos diferentes. Entonces, eso es muy importante. El segundo principio es conocer la teología del diagnóstico. Y esto es muy importante, sobre todo para profesionales que no tenemos de base, por ejemplo, yo soy psicopedagoga, no soy psicóloga, o tenemos en nuestros equipos personas que no son psicólogos, sino de otras áreas disciplinares y acompañan algunos procesos de orientación psicopedagógica. Entonces, si nosotros no conocemos la teología del diagnóstico, es como andar a ciegas. Entonces, es muy importante siempre estar al tanto del marco teórico de la discapacidad, del marco clínico y las experiencias de intervención. Hay mucha documentación en que, por ejemplo, le dan orientaciones de cómo abordar cierto tipo de discapacidades y cómo comprenderlas en los contextos de la vida diaria. Y eso uno lo va comprendiendo para entender las conductas de los estudiantes que tienen cierto tipo de discapacidades psicosociales y eso cómo va afectando y cómo va permeando su relación académica. Y esto es teología del diagnóstico muy aterrizada en reflexionar en el contexto del aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Un estudiante, por ejemplo, con diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, es una cosa, su situación en el rol de estudiante que en el rol de hijo. Entonces, cuando nosotros conocemos la teología del diagnóstico, conocemos, digamos, clínicamente, teóricamente, en experiencias de intervención, qué sucede con una persona en ciertos momentos, en cuando está en su fase depresiva, cuando está en su fase maníaca, cuando comienza la curva a crecer para alguna de las dos. Entonces, nosotros vamos entendiendo eso, las conductas y eso cómo va permeando el contexto de aprendizaje. Les recomiendo mucho a los que están aquí, si quieren profundizar un poco, esta parte de la teología del diagnóstico. Viad Bonet, que es una autora, profesora de la Universidad de los Andes, uno de sus hijos fue diagnosticado con esquizofrenia y lastimosamente en el proceso de comprender la teología del diagnóstico, se hace un tránsito en que no hay unas comprensiones reales ni por parte de la institución ni por parte de la familia y su hijo determina quitándose la vida. Entonces, ella cuenta, y eso es un relato muy bonito, muy visceral, creería yo, y muy desde las entrañas, se llama lo que no tiene nombre, pero le permite a uno como profesional entender la importancia de uno entender las etiologías de los diagnósticos, porque si uno no conoce la teología del diagnóstico, puede ir exigiendo al estudiante una ruta que lo puede llevar a detonar procesos de crisis que sean en las enfermedades de salud mental y que hace que uno haga un retroceso en el proceso de las adherencias que los estudiantes es. Entonces, es muy importante este punto. Tercero es conocer la meta profesionalizante y es que es muy importante comprender e interiorizar que cuando un estudiante ingresa a las instituciones de educación superior, ingresa con una meta profesionalizante. Esto quiere decir que va a construir saberes y prácticas alrededor de una disciplina y alrededor de una profesión y nuestras orientaciones psicopedagógicas deben acompañar esa meta profesionalizante. Como estamos en las instituciones de educación superior, que son las discusiones que seguramente tenemos en las mesas de discusión, y es hasta dónde llegamos las instituciones de educación superior. En la orientación psicopedagógica es ir limitando nuestra intervención a que conduzcamos al estudiante a que vaya construyendo ese camino de los saberes y las prácticas asociados a su formación. Y lo otro, el cuarto principio de la orientación psicopedagógica es la construcción de las competencias blandas, no solo de la persona que orienta, sino también de nuestro estudiante. Y se los voy a poner en tres procesos. Uno es que nosotros debemos hacer un ejercicio basado en el reconocimiento. Y el reconocimiento va en dos vías. El primer reconocimiento es entender el estudiante como un sujeto que tiene una personalidad, un carácter, una historia, un contexto, que digamos que le va dando elementos para irse transitando en la educación superior. Y la otra también, reconocer su discapacidad. Y no reconocer la discapacidad desde el estigma, sino desde el discurso. Entonces, cuando yo me siento como un estudiante, y él sabe que yo sé que es un estudiante que tiene un diagnóstico de discapacidad psicosocial, y yo hablo desde ese reconocimiento, el estudiante también confía en mí, porque ustedes van a ver más adelante que una de las generalidades es que nosotros debemos ir monitoreando que el estudiante esté, por ejemplo, en su proceso con psiquiatría, con psicoterapia, que esté tomando medicamentos. Y eso solo lo hacemos cuando en nuestro primer momento de orientación psicopedagógica le decimos, sabemos que tienes este diagnóstico, cuéntanos cómo ha sido tu proceso, porque eso es muy importante, porque yo creo que cuando nombro las cosas, comienzo a tener, quito los estigmas, ¿sí? Porque ya puedo hablar desde, reconociendo que tengo una enfermedad. Entonces, eso es muy importante, porque si nosotros nos vamos por las ramas, pues estamos, digamos que haciendo una estigmatización desde el silencio. Entonces, es muy importante reconocer como ese tema. Lo segundo es la empatía, y aquí hago una cuña. Está el MOOC de cuerdas construcciones para la empatía, y ahí tendrán como más recursos para uno ir construyendo formas de ser empático. Y digamos que la empatía es en doble vía, la empatía mía hacia el estudiante, pero también el estudiante hacia mí como profesional que lo acompaña en un proceso educativo. Y que se ancla mucho con el respeto, y es que uno como profesional debe marcar los límites profesionales de tiempo, lugar y espacio. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros nos podemos enfrentar con estudiantes que son altamente demandantes, sobre todo cuando inician procesos de crisis y comienzan a escribirnos un sábado, un domingo, a horas que no corresponden, no saber dan en situaciones, en momentos que no nos deben abordar. Entonces, es muy importante cuando nosotros hagamos los procesos de orientación psicopedagógica, pongamos sobre la mesa al estudiante con toda claridad cuáles son nuestros momentos de encuentro, ¿sí? Y cuáles son las rutas que tenemos como institución. Porque si no, terminamos también nosotros sin límites y se termina como haciendo una orientación psicopedagógica desbordada. Entonces, esos son los cuatro principios que proponemos desde nuestro modelo para hacer intervención en las relaciones psicopedagógicas. Vamos ahora con la siguiente propuesta. Estoy leyendo aquí ese punto, hay algunas preguntas, pero todavía no las tenemos. Y es las generalidades. Entonces, cuando nosotros ya iniciamos el proceso de orientación psicopedagógica, tenemos esos cuatro principios que es como la preparación previa de nosotros para abordar un estudiante con discapacidad psicosocial. Y luego ya es nuestro, nuestros encuentros con los estudiantes y estos encuentros pueden ser grupales o individuales, ¿cierto? Yo sé que las capacidades instaladas de las instituciones de educación superior son limitadas y algunos tenemos la posibilidad en caso muy concreto de hacer orientaciones psicopedagógicas individualizadas y otras las vamos a ir, digamos que escalando al tema grupal, pero que es la primera generalidad y es establecer objetivos concretos, medibles y alcanzables. ¿Ese qué quiere decir? Yo hoy estoy iniciando un proceso de orientación psicopedagógica con un estudiante y eso tiene un tema en el tiempo. Entonces, estamos en primer semestre o en segundo semestre o en tercer semestre en un periodo del tiempo y el periodo del tiempo es que iniciamos en marzo y finalizamos en mayo. Vamos a poner esos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? En ese tránsito de esos tres meses yo debo tener unos objetivos de intervención concreto, medible y alcanzable. ¿Eso qué quiere decir? ¿Para qué me voy a encontrar con este estudiante? ¿Cuáles son los objetivos de mi sesión? ¿Qué es lo que yo pretendo abordar para que su línea y su proceso de adaptación, sus procesos de aprendizaje, sus dispositivos de aprendizaje vayan ajustándose y las demandas académicas del estudiante las vaya cumpliendo? Entonces, es muy importante y no caer en ambigüedades ni en múltiples objetivos, porque entonces hay un dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, seguramente si tenemos muchos objetivos, el tiempo es corto, nos vamos a ver solo una vez a la semana, una hora. Entonces, digamos que si no orientamos con objetivos concretos, medibles y alcanzables, se nos vuelven las sesiones, unas sesiones que no van para ningún lado. Lo otro es orientar en rutinas y hábitos. Entonces, una cosa que dice la literatura muy importante es que las personas con discapacidad psicosocial requieren construir rutas y hábitos. Y como lo veíamos en la primera, en la definición, cómo esto afecta las funciones de la vida diaria. Entonces, vamos a encontrar con estudiantes que debemos garantizar, por ejemplo, con estudiantes con trastorno límite de la personalidad. Por ejemplo, les cuesta a veces muchísimo bañarse, llegar a horas o cuando los estudiantes están con temas de depresión. Las rutinas mínimas diarias se les complejizan y eso lo vamos extrapolando con temas y rutas y hábitos académicos. Entonces, un estudiante requiere organizar el tiempo, tener tiempos de lectura, tiempos de realización de trabajo, tiempos para asistir a las autoridades extraclases. Entonces, si nosotros posibilitamos que el estudiante tenga la posibilidad de construir rutas y hábitos concretos que le permitan mantenerse en los, por ejemplo, los estudiantes con trastorno afectivo bipolar, también requieren como que estén muy encaminados en ese tema. Entonces, es fundamental que una de nuestras orientaciones esté en hábitos que favorezcan el aprendizaje. La tercera generalidad del acompañamiento psicopedagógico es el monitoreo de apoyo de otros profesionales y toma de medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? La orientación psicopedagógica por sí misma no genera el éxito académico en los estudiantes si no hay adherencia a tratamientos. Y la adherencia a tratamientos están relacionados con psiquiatría, psicoterapia, terapia ocupacional. Básicamente, esos tres espacios que el estudiante cuando tiene, por ejemplo, discapades psicosociales muy fuertes o con eso muy cíclicas sus crisis, nosotros debemos garantizar y como ir llevando al estudiante a que cumpla todo el proceso terapéutico, porque como las IES no hacemos procesos terapéuticos, sino de acompañamientos, si el estudiante entra en crisis, todo lo que nosotros hemos hecho termina siendo unos esfuerzos que generan mayor frustración cuando el estudiante entra en crisis. Usualmente, cuando un estudiante entra en crisis, pasa al estado de hospitalización y el estado de hospitalización ya genera, digamos, toda una serie de situaciones de intervención terapéutica que hacen que el estudiante tenga que hacer pausas y aplazamientos. Entonces, generamos muchísima, muchísima frustración al estudiante cuando nosotros, digamos, que no hemos posibilitado. Entonces, es muy importante siempre en nuestras sesiones monitorear el apoyo, cómo estás con tus medicamentos, te los estás tomando, estás yendo a psiquiatría, qué te ha dicho el psiquiatra. No para nosotros hacer un abordaje desde ahí, sino para que el estudiante sepa que es importante y que para que nuestra orientación sea exitosa, él debe cumplir paralelamente con todo su proceso terapéutico o fuera de la institución de educación superior. El cuarto punto es analizar todos los procesos metacognitivos, perdón, los procesos de dispositivos de aprendizaje, y esto es muy importante para los estudiantes con discapacidad psicosocial. Ustedes saben que todos los procesos motores de senso, percepción y motricidad son importantes para el aprendizaje. Y luego viene todo el proceso de memoria y atención. Yo acá les sugiero muchísimo, muchísimo, muchísimo que se apoyen en bienestar universitario. Un estudiante que asiste al gimnasio, a danzas, a arte, pertenece a un grupo representativo, hace deporte, hace que los dispositivos de aprendizaje, que digamos que no es ponernos acá a hacer test de memoria, sino que podamos ir un poquito más allá de lo normal y aprovechar las capacidades instaladas de todas las instituciones de educación superior en bienestar universitario, y es tener mucho diálogo con los profes de deportes, de cultura, y decirles, mira, tengo a este estudiante, te lo recomiendo, llámalo. Nosotros en nuestro proceso de intervención decirle, mira, hay esta ruta, es importante que hagas al gimnasio, porque la actividad física posibilita también que nuestro cerebro esté dispuesto para aprender. Entonces, y hace además, pues que mentalmente el estudiante tenga una mayor regularidad en su proceso y digamos que los síntomas que pueden salir en cualquier momento sean más aplacados con una intervención no tan larga como una crisis que los lleve a la hospitalización. El quinto es los procesos de metacognición y es importante que nosotros debemos que el estudiante vaya descubriendo sus formas de aprender, las herramientas que le generan mayor éxito en su desempeño académico, y aquí nosotros recomendamos dos cosas. Uno puede implementar los test de estilos de aprendizaje y orientarlos hacia ahí, o también está el inventario de habilidades cognitivas, y entonces es un inventario que trae más de 25 características. Yo hago el inventario de habilidades metacognitivas y me concentro en una. Entonces, si estudio psicología, esa habilidad que tanta relación tiene con mi formación y con las demandas académicas, o si estudio ingeniería, y cómo las voy fortaleciendo a través del proceso de acompañamiento psicopedagógico. Lo otro es evaluar la capacidad de trabajar en grupo, que se los decía inicialmente, hay definitivamente situaciones en que los estudiantes no pueden hacer trabajos colaborativos, no pueden hacer trabajos en grupo, o lo tienen que hacer paulatinamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos cinco materias, pues no forcemos al estudiante, que le genera muchísima dificultad por las funciones que están afectadas por su diagnóstico. En interrelacionamiento, entonces no sometamos a un estudiante a un estrés y al grupo que lo recibe, porque seguramente nuestros estudiantes no van a entender mucho los cambios de ánimo, a veces que no cumplan. Entonces, no es entrar como hacer todo un tema de contención y llevémoslo, como se dice en los estudiantes, en coche, sino, digamos que una materia para que vaya desarrollando un poco las capacidades, pero las otras cuatro materias lo haga de forma individual. Y esto es lo que se hace, es ajustar con los docentes, contarles la situación del estudiante, y esto es un ajuste razonable que se puede hacer con los estudiantes. La última generalidad es prevenir las ganancias secundarias. Esto es muy importante para todos y es que usualmente un individuo consciente e inconsciente, de forma diferente, manipulan las situaciones para obtener a su favor determinadas circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros somos flexibles en que ese estudiante no tenga 60 minutos en la evaluación, sino 90. Pero además de esos 90, entonces ya no se presentó y va donde nosotros para que intervengamos con los docentes o con las áreas que corresponden. Y a veces se vuelve un tema cíclico, que él ya sabe que por no enfrentar la demanda académica, acude a nosotros, tiene ganancias secundarias, y esto lo que hace es que nosotros también no generemos procesos de formación y de responsabilidad asociada al tema académico. Por eso, uno de los principios es que nosotros sí reconocemos que el estudiante viene con una meta profesionalizante, pues obviamente nuestra orientación debe ir basada en el proceso de la formación profesional y disciplinar y cómo lo vamos conduciendo una ruta acompañada, pero que él finalmente tiene que dar cuenta de una profesión. Entonces, si va a estudiar medicina, pues él va a ser médico, si va a ser abogado, está estudiando derechos, si va a ser profesor, pues tiene que cumplir las demandas académicas. Digamos que tener una discapacidad psicosocial no hace que nosotros no podamos aprender de una disciplina en sus prácticas ni en sus saberes, pero pueden aprovecharse en algunas circunstancias a través de las ganancias secundarias. Entonces, él debe asumir las responsabilidades propias de la actividad formativa. Que hayan ajustes razonables no quiere decir que no asuman las responsabilidades de la actividad formativa. Finalmente, hay unas herramientas recomendadas por la orientación psicopedagógica y es el DOFA personal. Entonces, cuando iniciamos en las generalidades, que en los principios digamos que nosotros tenemos como nuestro marco y es la preparación antes de hacer los procesos de orientación, tenemos nuestras generalidades y es cómo vamos transitando en la orientación psicopedagógica a través de los objetivos, los hábitos, el monitoreo, los dispositivos de aprendizaje, los procesos de metacognitivos, la capacidad de trabajar en grupo u otras cosas y las ganancias secundarias. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que podemos usar en los procesos de intervención? Entonces, por ejemplo, uno de los que nos permite generar objetivos concretos es un DOFA personal. Entonces, si yo hago un DOFA personal asociado a mi metaprofesionalizante, entonces yo ya puedo identificar al estudiante cómo está, cómo se reconoce, porque además el DOFA personal posibilita que sea el estudiante que diga cuáles son sus debilidades, sus oportunidades, sus fortalezas y sus amenazas desde su propia percepción. Y aquí nosotros no estamos, digamos, que imponiendo unos objetivos, sino que estamos conociendo cómo se sitúa el estudiante cuando va a recurrir a nuestros procesos de orientación psicopedagógica y ahí digamos que el DOFA nos va a permitir dar una ruta de qué es lo que vamos a hacer durante nuestras sesiones con este estudiante. El cuestionario de hábitos de estudio, que era lo que les comentaba ahorita, muy importante. Entonces, hay un cuestionario que se llama EMA. El cuestionario de EMA básicamente tiene, por ejemplo, cinco factores y uno puede ir revisando con este cuestionario de hábitos de estudio todos los factores en que el estudiante tiene fortalezas y oportunidades y puede uno en los objetivos concretos, medibles y alcanzables, a partir de este cuestionario, identificar que, por ejemplo, el estudiante no tiene ningún hábito de lectura, ¿sí? O lee y no tiene ninguna actividad de refuerzo. Y la actividad de refuerzo no es subrayar, sino, por ejemplo, dialogar, hablar con unos pares, hacer un video, escribir, hacer un recontar. Entonces, digamos que si él no tiene técnicas de lectura, probablemente a él o a cualquier estudiante, pues se le va a dificultar el tránsito por la vida universitaria porque la lectura es uno de los mayores mecanismos de aprendizaje y, digamos, instrumentos que tienen los docentes para abordar, para que el estudiante se acerque a las teorías. Entonces, nosotros podemos, en el cuestionario de hábitos de estudio, identificar cuáles son las oportunidades que el estudiante tiene para mejorar y sobre eso podemos ir orientando nuestras sesiones. El test de estilos de aprendizaje, que básicamente es que el estudiante identifique cuáles son sus formas de aprender. Y nosotros, cuando hagamos intervención, usualmente un estudiante viene y me dice, mira, es que se me dificulta muchísimo. Voy a decir, hago el escrito y no aplico normas APA. Entonces, las normas APA en sí mismas, pues tienen unas características fundamentales en que uno debe ir aprendiendo y las va aprendiendo en la medida en que las va aplicando, pero seguramente si yo conozco el estilo de aprendizaje con Duan, yo hago la orientación, si él es más visual, probablemente mi acercamiento a él va a ser de otra forma que si un estudiante tiene otro tipo de estilo de aprendizaje. Entonces, eso hace que yo no haga orientación psicopedagógica igual para todos. Sí, porque también aparte de que tengo en cuenta la discapacidad psicosocial, estoy teniendo el DOFA, que es la autopercepción, los hábitos de estudio, que básicamente lo que decimos que tenemos que generar hábitos, pero también el estilo de aprendizaje y es cómo yo voy a interrelacionarme con él para llevarlo a que supere las barreras para el aprendizaje. También, por ejemplo, la escritura creativa es fundamental. Esto hace que el estudiante a través de la técnica de escritura creativa lo llevamos a configurar dispositivos de aprendizaje de forma distinta. Entonces, podemos mostrarle a un estudiante, ya tenemos como estas tres cosas, nosotros vamos identificando las necesidades y, por ejemplo, podemos mostrarle al estudiante imágenes, canciones, películas, podcast, elementos y que a partir de él escriba, escriba creativamente con las preguntas detonadoras y orientadoras que nosotros queramos que él fortalezca. Entonces, yo, por ejemplo, el estudiante requiere adquirir una habilidad propiedad de su programa académico y yo lo pongo en, digamos que en una atención cognitiva y es mostrarle, por ejemplo, un objeto y a partir de ese objeto él construye una historia. Pero también a partir de un medio audiovisual. Veamos este corto y escribe a partir del corto. O tenemos estudiantes que les gusta muchísimo, por ejemplo, todo el tema. Entonces, lo podemos hacer, algo que pueda hacer él con las manos y escriba a partir de ese objeto. Entonces, digamos que la escritura creativa, hay muchísimas técnicas de escritura creativa. Por ejemplo, hay expertos que nos dicen, cortamos revistas de palabras y a partir de esas palabras claves construimos escritura creativa o tenemos figuras. Entonces, digamos que ahí eso depende mucho de la creatividad también de la persona que está haciendo la orientación. Pero eso va llevando a que el estudiante vaya configurando otras formas de construir conocimiento, acercarlo al mundo. Y una de las competencias más importantes para cualquier estudiante es la escritura. Si nosotros lo llevamos desde esa forma y no desde lo teórico, el estudiante posiblemente va también a ir superando como las barreras y va a ir construyendo sus procesos de escritura de forma más efectiva. Y usemos cuadros de planeación. Entonces, los cuadros de planeación o apps de planeación, entonces vamos a tener estudiantes que son súper hábiles para la tecnología y todo lo tienen en su celular. Entonces, hay apps para planeación. El que te recuerda que debes ir a la asesoría a nuestra clase, que tienes hoy clases de danzas, que va a ir hacia el gimnasio, que tienes sesión conmigo, que vas a hacer una lectura, que tienes un trabajo o cuadros de planeación, que son los cuadros clásicos en donde tenemos los horarios, distribuimos los días, las horas y cómo cada día vamos distribuyendo el tiempo para nuestros procesos de aprendizaje. Como yo les decía al inicio, el estudiante ingresa con una meta profesionalizante y ese es nuestro objetivo, que el estudiante esté en la universidad, permanezca en la universidad y se gradúe en un ciclo de formación profesional, en este caso asociado a una disciplina. Entonces, nosotros tenemos muchísimas herramientas. Ustedes seguramente tendrán más que nos pueden contar y que en otros momentos podemos socializar, pero estas son como las cinco recomendaciones para que nosotros podamos orientar nuestros procesos de orientación psicopedagógica. Para finalizar, para poder dar un poquito el tiempo de las preguntas, entonces la conclusión básicamente es que siempre tracemos una ruta al proceso de acompañamiento para nosotros mismos es importante porque si nosotros tenemos una ruta del proceso de acompañamiento, sabemos qué vamos a hacer en cada sesión. Es muy importante que vayamos haciendo unos procesos que lleven al estudiante a ir siendo autónomo para sus procesos de adaptación y que nosotros también nos pongamos cierres. Y es que los estudiantes deben tener cierres porque no podemos tener un estudiante en infinidad de sesiones o un semestre trabajamos una cosa y el estudiante vuelve a reincidir con las mismas situaciones el siguiente semestre. Entonces, eso quiere decir que el estudiante está teniendo ganancias secundarias de nuestros apoyos, pero no está cumpliendo como su ruta de orientación psicopedagógica. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos cierres con los estudiantes. Seguramente uno puede acompañar a un estudiante un semestre sí, un semestre no. Los primeros semestres seguramente tendrá mayor énfasis, pero uno debe ir teniendo cierres con ellos e ir procurando que autónomamente vayan autorregulándose, mantener los ajustes razonables con los docentes, pero nosotros no podemos tener en las instituciones de educación superior un proceso durante 10 semestres con un estudiante. ¿Por qué? Porque lo que generamos también es dependencia. Y digamos que recordemos que las discapacidades psicosociales por su propia etiología pueden que generen dependencia en los vínculos con el profesional que lo está acompañando. Entonces, por eso es muy importante tener cierres y tener un ciclo de sesiones. ¿Cuántas sesiones voy a tener? ¿A cuántos talleres vas a asistir? Vamos a hacerlo en cinco sesiones, en seis sesiones, en siete sesiones. En lo que uno considere pertinente para ir ajustando al estudiante en su proceso de adaptación, pero también que no sea un proceso de forma permanente. Eso es lo que les queremos contar de nuestra experiencia del Politécnico Gran Colombiano. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar el espacio a las preguntas en el chat para yo estar pendiente de las preguntas y tener un espacio para abordar el tema. Voy a leerlo aquí un poco. Ahí tenían las participaciones. Las participaciones. Y por aquí en el chat tenemos una pregunta. Nos hacen, ¿qué experiencia tienen en el reconocimiento de los diagnósticos de los estudiantes? Para nosotros ha sido difícil identificar los diagnósticos de nuestros estudiantes, ya que en muchos casos nos informan tiempo después de estar presentando algún tipo de crisis. Ok, nosotros tenemos dos momentos importantes. ¿De qué universidad, Carito, se dijeron? No, anónimo. Anónimo. Bueno, entonces, nosotros hoy en el Politécnico Gran Colombiano, a todos los estudiantes que ingresan en primer semestre, junto con Carolina Jurado, que es nuestra directora de experiencia e inclusión, hicimos un proceso muy importante y es que hoy tenemos la caracterización de nuestros estudiantes y una de las preguntas que se abordan en esta caracterización es si el estudiante ha sido diagnosticado con alguna discapacidad y está mencionada la discapacidad psicosocial y se dice que lo señala el cual. Cuando el estudiante ya menciona que tiene una discapacidad psicosocial, el departamento de permanencia, a través de sus consejeros académicos y líderes de permanencia, se comunican con el estudiante la segunda, tercera semana de clase para validar la información y porque hacemos una validación, a veces el estudiante da clic y clic y clic y no lee, entonces lo que hacemos es una validación y es abordarlo de forma directa. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Hablas con fulano de tal? Tú en la caracterización señalaste que tienes este diagnóstico y entonces el estudiante te dice sí o no tengo el diagnóstico y entonces uno comienza a hacer un abordaje. El diagnóstico, ¿quién te lo hizo? ¿Te hizo psiquiatría? ¿Te lo hizo psicología? Entonces uno hace, digamos que tenemos una ruta de entender el diagnóstico y un estudiante no entra a todo este proceso de inclusión si él no lo manifiesta. Entonces el estudiante le decimos, mira, la institución cuenta con un comité de inclusión para estudiantes no solo con discapacidad psicosocial, sino con todas las discapacidades. Nosotros queremos saber si tú requieres acompañamiento, si tu discapacidad hoy consideras que te genera algún tema en tu proceso de aprendizaje y el estudiante le dice a uno sí o no. Si el estudiante dice que sí, ingresa a toda la ruta de acompañamiento que les estamos mencionando y si el estudiante dice que no, nosotros igual le enviamos como la ruta de atención que tiene la universidad y él puede levantar la mano. Esa es como la fase preventiva. Y está también lo que les pasa a ustedes, que es la fase correctiva y es cuando el estudiante alce la mano, sobre todo cuando está en crisis. Es un estudiante que nunca nos contó en la caracterización que tenía un diagnóstico de discapacidad psicosocial y pues está en crisis y el que se contacta con la universidad a través de diferentes canales es el familiar, que puede ser la mamá, el papá, el esposo, la esposa. Y nos dice, nuestro familiar está en crisis, entonces lo que hacemos es un acompañamiento para verificar cómo está su proceso hoy en crisis y luego que supere la crisis ingresa al comité de inclusión. Gracias, Dianita. Yo creo que solamente para agregar en tu descripción, que considero muy importante, es generar un clima de confianza que el estudiante durante su proceso de admisión perciba que no va a ser una barrera o que no va a ser rechazado, así suena un poco duro, por manifestar que tiene un trastorno de personalidad, ¿sí? Cuando en el proceso de admisión hay de repente una percepción de que eso puede ser un motivo para una no admisión, más fácilmente el estudiante se lo guarda y pues solamente hasta que se nos dispara es que nos enteramos, entonces es importante eso en el ejercicio. Nos dicen desde la Universidad Externa, muchas gracias, muy buena la capacitación, súper importante, les recuerdo diligenciar el formulario de asistencia en cumplimiento de este quinto paso de la ruta formativa. En el chat está, es un formulario, se demoran tres segundos. Tenemos por aquí otra pregunta, dice, ¿qué pasa cuando identificamos múltiples condiciones de salud mental pero el estudiante se niega y sus crisis son recurrentes y los docentes no saben qué alternativas promover con el estudiante? Voy a contestar la mitad y luego, Carito, también la otra mitad. Entonces, ¿qué es muy importante? Claro, el abordaje siempre debe ser consentido, como son estudiantes, si son menores de edad pues recordemos que tenemos un tratamiento diferente si no es un estudiante menor de edad porque está su familia y la familia debe estar, digamos que, al tanto de cualquier proceso que hagamos en las universidades, si es mayor de edad depende de que él diga que sí o que no. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos estudiantes que nos dicen que no, conocen todo el sistema de acompañamiento de la universidad y cuando ya hay unas crisis muy, muy fuertes que es la primera parte de la pregunta llamamos al estudiante a través del Comité de Inclusión en el Poli y le hacemos dar en cuenta su situación. Mira, te está pasando esto, tenemos un grupo interdisciplinar que está, claro, que es la directora, está Centro de Psicología, está Consejería Académica, está los psicólogos de Guayaquil, Gran Colombiana, la dirección de permanencia y es un grupo interdisciplinar que aborda al estudiante y le dice, esto te está sucediendo, te estás teniendo esas conductas recurrentes porque realmente nosotros somos estudiantes, por ejemplo, no muchos, pero sí los más críticos pueden ser los estudiantes con esquizofrenia que ya, pues digamos que se desbordan a veces en crisis o los estudiantes con trastornos de la personalidad que tienen temas de interrelaciones complejos y no están haciendo ningún proceso ni psicoterapéutico fuera de la universidad ni están haciendo procesos. Entonces, digamos que hacemos un llamado a atención de que el estudiante debe asumir compromisos con la institución y hacemos un acta donde se levantan compromisos y se hace monitoreo de esos compromisos. En algunos casos se tiene que llamar al familiar porque obviamente un estudiante con crisis todo el tiempo en temas de salud mental es un riesgo para sí mismo. Esa es como la primera parte, Carito, yo creo que tú puedes complementar también ahí. Gracias, Yanita. Creo que aquí hay un punto bien importante y es que en efecto los estudiantes tienen derechos, por supuesto, pero también tienen deberes. Entonces, siempre como les mencionaba, Diana, hay unos canales, unas primeras aproximaciones. Nosotros en particular no han sido muchos, pero hemos tenido casos de estudiantes tal cual tú lo describes, con multidiagnósticos, con muy poca introspección frente a su condición y que en algunos casos, un caso particular es un estudiante que además ya supone un riesgo para el docente porque en medio de su crisis de delirio y de su distorsión de la realidad y todo, digamos, que el componente psicótico que hay alrededor de sus cuadros puede generar condiciones de riesgo para sí mismo y para los docentes. Y ahí también tenemos que propender por cuidar al cuerpo docente porque un estudiante con una alteración de la realidad como la tuvimos en su momento con un estudiante de la universidad, pues no está en plenas condiciones y puede efectivamente agredir o digamos que incurrir en algunas conductas no muy favorables. Y ahí hay que establecer límites desde la institución. O sea, ya lo intentamos, nos acercamos, ofrecemos apoyos, hacemos seguimiento efectivamente a que el estudiante cumpla con las indicaciones, la remisión externa, que asista a las citas, que se adhiera al tratamiento farmacológico y definitivamente eso no pasa y el estudiante sigue siendo un riesgo para sí mismo y para las personas que están a su alrededor. Pues llega un punto en el que no ha pasado con mucha frecuencia, pero en algún caso sí tuvimos que bloquear la matrícula para el siguiente semestre. Sí, tenemos que garantizar que el estudiante esté en condiciones para asumir su proceso formativo, pero que adicionalmente no ponga en riesgo la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las personas que también están a su alrededor. Entonces, digamos que desde la empatía, desde la conexión con los otros, es importante acompañar a este estudiante, pues intentar manejar estas resistencias frente al diagnóstico, sí, porque también el estigma, el miedo al rechazo, a la discriminación también puede hacer que el estudiante genere estos mecanismos de defensa conscientes o inconscientes que no le permitan un reconocimiento pleno de su condición, pero que cuanto antes generemos los mecanismos y las herramientas para que el estudiante empiece a tener acompañamiento y empiece a tener los apoyos ya más clínicos para estabilizar su situación inicial, pues va a ser mucho más favorable su pronóstico. Por acá nos mencionaban que si pueden tener acceso a la presentación, claro que sí, para eso es súper importante que nos regalen el registro en el formulario de asistencia para poder enviarles la presentación. Por acá tenemos otras preguntitas, Dianita, ¿qué estrategias para abordar a un estudiante que es violento con sus compañeros y docentes? Entonces, lo que mencionaba Caro, un estudiante siempre que ingresa a un proceso de acompañamiento, como les hemos mencionado, hace parte del comité de inclusión. Entonces, los estudiantes, como mencionaba Caro, tienen derechos, pero también deberes. Entonces, sí es muy riguroso como sentarse al estudiante y monitorear que efectivamente estén adheridos a su tratamiento y digamos que ya en los procesos de violencias, que es otro tema, digamos que hay otros mecanismos, porque también el estudiante se adhiere a un reglamento académico. Entonces, el reglamento académico, pues obviamente protege a cualquier estamento de la institución de cualquier agresión. Si, digamos que esté justificado por el diagnóstico, que es lo que les decíamos de las ganancias secundarias, si un estudiante pues tiene un diagnóstico y que en algunos momentos su conducta por el síntoma genera que sea agresivo con los otros, es nuestro deber llamar al orden y hacer como todos los correctivos necesarios. Y seguramente es un estudiante que no tiene una adherencia ni de psicoterapia, ni psiquiatría, ni farmacológica y hace que obviamente su conducta esté del síntoma disparada con los otros, porque eso depende de la discapacidad. Entonces, digamos que si tienes un delirio o una etapa psicótica, obviamente el estudiante no es consciente porque digamos que es muy importante. Por eso, cuando les comentamos la teología del diagnóstico, cuando yo conozco los síntomas de las crisis, entonces no es que Julián sea agresivo, sino que su síntoma está digamos que hoy funcionando por encima de su personalidad, de su carácter y en eso hay que hacer muchísimo monitoreo, sobre todo monitoreo cuando no está en crisis. Recordemos que una persona en crisis no aborda nuestras orientaciones ni nuestras recomendaciones porque el síntoma es el que está actuando y mediando sobre su personalidad. Entonces, sí, es muy importante que uno monitoree esas conductas y se vayan haciendo que paulatinamente como los ajustes muy conversados, muy alineados al reglamento. Creo que también aquí hay que tener en cuenta que uno, cuando les mencionamos en el proceso que uno debe tener límites, entonces que el estudiante reconozca también sus límites y que hace parte de una institución de educación superior, que ve en comunidad, todo ese tipo de cosas. Hay que ser súper franco con el estudiante. Y pues ya cuantos son temas críticos que están asociados al síntoma, pues hay que seguir la ruta de acompañamiento en salud mental. De acuerdo, Yanine. Por acá una última pregunta. Nos preguntan, ¿hacen contraverencia al plan de trabajo de los estudiantes? ¿Han evaluado el impacto del acompañamiento? Digamos, para nosotros, ¿cuáles son los dos indicadores de acompañamiento que el estudiante no tenga pérdida académica? Este es el primer indicador, o sea, que uno transite con el estudiante y que el estudiante cumpla los resultados de aprendizaje. Y creo que el indicador más grande es que nosotros tengamos hoy un estudiante con algún tipo de diagnóstico en discapacidad psicosocial y llegue a la graduación. Eso es muy importante. O sea, lo que les decíamos nosotros, no tenemos al estudiante durante 10 meses en orientación psicopedagógica, sino van a un ciclo de acompañamiento. Y hay estudiantes que terminan el proceso. Por ejemplo, tuvimos un caso, un estudiante con trastorno alimenticio. Y digamos que esos tienen por síntomas otro tipo de cosas. Y es que el estudiante se autosabotea siempre. Entonces, son súper pilos, pero siempre se ponen barreras. Entonces, cuando uno descubre que y uno lo dialoga con el estudiante, le dice, mira, lo que te está pasando no es que tú no seas bueno, no tengas como las capacidades, sino que recuerda que a veces te salta el síntoma y te autosaboteas y tu autoestima está súper mal. Entonces, cuando uno tiene esa capacidad, por eso uno de los principios es que uno reconozca con el otro que conocemos el diagnóstico entre los dos y que podemos hablar de lo que está pasando y lo que te dijo el psiquiatra y el psicólogo. Digamos que uno puede posibilitar que él transite. Entonces, esas son como nuestras dos mediciones. Y es que el estudiante en sus semestres transite bien académicamente, o sea, que no entre en crisis, que se adecue, que los ajustes razonables hayan sido usados, que el estudiante no tenga dificultades de aprendizaje. O sea, que digamos que eso se dé en cada semestre. Y lo mejor, pues, es cuando el estudiante se gradúa en su proceso académico y sale, digamos que ya en el mundo profesional, esas son nuestras dos mediciones de mayor impacto que tenemos con estos acompañamientos. ¿Qué pasa? Que también puede pasar. Y es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estudiantes, como mencionaban ahorita en el chat, con múltiples diagnósticos. Entonces, podemos ser un estudiante con trastorno afectivo bipolar y con trastorno límite de la personalidad. O sea, que eso pasa. Esos estudiantes tienen menos adherencia a los procesos porque sus crisis son mayores. Entonces, hay estudiantes que transitan con nosotros un semestre sí, aplazan porque están todo el ciclo de hospitalización y vuelven con nosotros. Entonces, básicamente, también uno tiene que entender la flexibilidad y los alcances que puede tener un estudiante, que es lo que les mencionaba con el libro que les recomiendo que se le dan de Edad Bonet. Y es que tampoco uno puede llevar al estudiante al máximo de la exigencia porque hay unos síntomas y unas funciones de base que se afectan siempre bajo presión. Entonces, hay estudiantes que van a demorarse un poco más o que uno también los aborda desde otra perspectiva y es que la nota no sea una carga para él. Entonces, hay un resultado aprendizaje, te cuesta mucho, que fue una de las preguntas que les hice. Bueno, nos cuesta mucho aprender matemáticas naturalmente, pues no voy a sacar un 5, pero aprobarla con un 3 hace que yo transite rápidamente. Entonces, cuando uno también deslegitima un poco el tema de la presión de la nota, hace que la conversación con el estudiante sea más fácil y él se tranquilice también sobre su desempeño académico, que no siempre tiene que estar con 5, con 4, sino cuando hay una barrera muy grande, porque hay materias que efectivamente le generan una mayor dificultad y eso pues te genera estrés, presión, y no es llevar al estudiante a la crisis, sino como ayudarle a resolver qué puede cumplir y aprobar la materia y seguir transitando y no generarle fracasos. Eso digamos que es la experiencia que tenemos en el público. De acuerdo, Yanita, solamente para agregar ahí que creo que es algo que es importante que tengamos presentes los equipos de apoyo y es trabajar nuestra tolerancia a la frustración. Mientras te escuchaba hablando, pensaba en los casitos de los chicos, pues como que tenemos una historia y esos chicos que de repente aplazan un semestre, empiezan con un proceso de especialización, hospital día, regresan, uno los ve estable, ve que van bien, bien, uno dice lo estamos logrando, se está adhiriendo a los apoyos, los recursos están siendo suficientes y de repente pasa algo y ¡pam! Otra vez ese estudiante empieza para abajo con dificultades y no dice, pero ¿por qué? Si tiene el apoyo en este tipo de condiciones que los estados son tan fluctuantes, pues esa a veces es impredecible saber qué tanto se va a mantener el estudiante cada vez más, claro, cada vez tiene más recursos y cada vez afronta de una manera más efectiva estos momentos detonadores de crisis. Pero al principio del proceso, sobre todo cuando de pronto no hay un reconocimiento tan consciente de su condición, una red de apoyo externa tan sólida, pues el estudiante está más en riesgo. Y eso lo tenemos que anticipar porque no quiere decir que estemos fallando, que estén fracasando todos nuestros esfuerzos, sino que es parte del proceso de evolución normal de este tipo de condiciones. Entonces, ahí será fundamental nosotros trabajar en nuestra tolerancia a la frustración para no rendirnos ante estos casos. Sí, porque es que a veces el agotamiento no dice, ya no voy a hacer más, finalmente otra vez terminó aplazando y pues aplazará las veces que sea necesario, pero mientras el estudiante sigue golpeando la puerta, muchas veces el entorno educativo se vuelve el salvavidas y lo que mantiene a esas personas conectadas con la realidad y conectadas con sus proyectos de vida. Entonces, eso que nos quede pronto como un mensaje a todos los que hacemos parte de estos grupos de apoyo. Y finalmente, por acá tengo otra preguntita, dice, ¿qué estrategias pedagógicas recomendarías para la motivación de un estudiante con diagnóstico de depresión? Bueno, y creo que ese es el reto más grande porque la depresión en sí misma, el síntoma es que no te motiva nada. Eso es muy importante. Pero yo creo que es cuando uno tiene el diálogo franco con el estudiante y es ir a la historia y a la raíz. Y es más allá del síntoma y es cuando una persona tiene depresión, sobre todo que está en su etapa crítica o hay depresión profunda. Recordemos que hay varios tipos de diagnóstico de depresión. siempre recurrir a las motivaciones históricas, o sea, a lo que lo ancla hoy en las emociones. ¿Por qué decidiste estudiar esto? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿A quién quieres apoyar? ¿Qué quieres ayudar? ¿Eso cómo va a impactar a tu vida, a tu familia, a la sociedad? Creo que cuando uno saca al estudiante del síntoma y los lleva al proyecto de vida profesional, el estudiante hace que se ancle motivacionalmente. Digamos que es muy importante el tema con la academia. Si seguramente yo sé que hay hoy una conferencia, que asista, participe en un semillero de investigación, y uno le debe decir al estudiante, entiendo que no tienes ganas de hacer nada, porque el síntoma de la depresión es así. Recordemos que cuando la depresión llega, la vida pierde sentido, y cuando pierde sentido es que pierde todo el sentido, que es cuando el estudiante ya no se quiere levantar de la cama, no se quiere bañar, todo es triste, y que no es un tema del querer, sino es que yo quiero y me motivo. No, porque realmente es un tema que está asociado a lo químico, y es que deje de producir cierto tipo de hormonas. Entonces, digamos que eso hace que el estudiante no salga del tema. Pero cuando estamos con él y está medicado, y no está en crisis, podemos siempre, el tema motivacional es para qué y por qué estoy estudiando, eso que significa en mi vida y significa para el otro. Y si yo anclo a las redes académicas de la universidad, que estén muy atadas a lo disciplinar, y es que yo encuentre sentido a lo que hago, que valga la pena, voy a poner ejemplos, estoy estudiando ingeniería de sistemas, que es súper abstracto, eso para qué le sirve al mundo, mis primeros semestres son de ciencias básicas, entonces ahí la motivación disciplinar es muy compleja. Pero si yo encuentro que hay una maratón de programación, hay un tema de videojuegos, tengo un diálogo con mi decano, voy y represento a la universidad en algo, entonces ahí cuando nosotros podemos buscar todo eso desde lo disciplinar en las instituciones, con eso garantizamos muchísimo. Muy importante, muy importante el tema de bienestar universitario para los estudiantes, sobre todo que tienen diagnósticos de depresión, recordemos que la actividad física nos genera, que nuestro cerebro genere mayores endorfinas, y eso hace que nuestros químicos estén más nivelados. Entonces, si yo tengo un estudiante con diagnóstico de depresión y está haciendo actividad física, es menos probable que caiga en crisis. Entonces, si nosotros tenemos confianza con el profe de deporte, si le digo, mira, estás pendiente, ahí va a baloncesto, ahí va a lo que les guste hacer, al gimnasio, hay unos que no les gusta nada, sino yo con yo está bien. Pero eso creo que es súper apalancador para los estudiantes con esos diagnósticos. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a todos y a todas por su participación. Digamos, ahí tenemos otra pregunta que hace referencia a la discapacidad psicosocial, cuando es el docente quien tiene el diagnóstico, más que la padece. Este espacio en particular es el abordaje a los estudiantes. Obviamente, en el caso de los docentes, pues, hay una relación contractual diferente con la institución que hay que realizar en conjunto con talento humano en el marco de la inclusión laboral y los ajustes razonables que se puedan hacer a sus funciones. ¿Listo? Bueno, como les mencionábamos, pues, les haremos llegar el contenido de la presentación. Para esto, les recuerdo, súper importante diligenciar el formulario de asistencia. Los invitamos, como les decía Dianita, a realizar los otros pasos de la ruta formativa. Aún tenemos este mes de noviembre para completar los cinco pasos y poder realizar la certificación del proceso de formación, que nos ayuden divulgándolo entre sus compañeros. Esperamos poder dejar disponible la grabación de este webinar también en el portal de Bienestar en tu mente. Cuando hagamos el proceso, les estaremos informando para que lo puedan divulgar con las personas en sus instituciones. A Dianita, nuevamente, mil gracias por acompañarnos en este proceso durante esta ruta, por tu generación de verdad con el conocimiento y, pues, por todo lo que tienes que aportar a este ecosistema de formación y a esta red de trabajo que hemos venido creando a lo largo de este proceso de socialización. Muchas gracias a todos los asistentes, a todas las universidades. Nos encanta que este Armenia, Barranquilla, Cali, Medellín, Cúcuta, Norte de Santander, Bogotá, creo que el tema que estemos todos en las regiones, en Bogotá y que fortalezcamos las capacidades instaladas en nuestras instituciones es fundamental para que, pues, transformemos vidas que es el ADN del Poli. Muchas gracias a todos y feliz día. Muchas gracias, Dianita. Un feliz día para todos y muchos éxitos en este resto de semestre que nos quede. Hasta luego. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano